Aleluya Hombres de poder Conozcan Hombres de poder Hombres de poder Hombres de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Conozcan Hombres de poder 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 Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida Ay, reba y asalto Poder de Dios, poder de Dios Jesús está aquí, Jesús está aquí Jesús está aquí, Jesús está aquí Y Él está aquí Está para sanar, está para ayudar Está para sanar, está para ayudar Mi Dios está aquí, mi Dios está aquí Mi Dios está aquí, mi Dios está aquí ¿Aquí dónde está? Está para sanar, está para ayudar Está para sanar, está para ayudar Poder de Dios Río de agua viva está para llenar Está para llenar, está para llenar Raba y asaya, y gózate hermano, y gózate hermano Presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Ay, raba y asaya, mas alaba y si Raba y aquí, mas alaba y aquí Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Uy, ay, ay, así, uy, ay, ay, aquí, uy, ay, ay, así En ríos de agua viva, en ríos de agua viva Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Siéntalo hermana, siéntalo hermana Siéntalo hermana, siéntalo hermana Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, se rompe la escalera Se rompe la escalera, se rompe la escalera Se rompe la escalera, se rompe la escalera Está para llenar, está para llenar, está para restaurar Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Ahí está para llenar, ahí está para llenar Solo abre tu corazón 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 Poder incomparable Poder incomparable Poder incomparable Poder incomparable Poder incomparable Poder incomparable Él está aquí, él está aquí, él está aquí Y él está en tu lado, y él está en mi lado Está para llenar, está para llenar Está para llenar, está para llenar Está para detenar, está para controlar Poder de Nazareno, poder de Nazareno Poder de Nazareno, poder de Nazareno Aquel que caminó sobre la salva Aquel que caminó sobre la salva Ahí está en tu lado, hermano, ahí está en tu lado, hermana Y roba la salva, borraba y achata, borraba y achata ¡Vuelo a Dios! ¡Vuelo a Dios! ¡Vuelo a Dios! Está para llenar, está para llenar ¡Vuelo a Dios! 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 ¡Vuelo Por el rey va a avanzar, por el rey que yo sé Por el rey que hay aquí, por el rey que hay aquí Por el rey Dios, por el rey Por el rey Dios, por el rey Dios Yo siempre voy a ingresar, yo siempre voy a ingresar Yo siempre voy a ingresar, yo siempre voy a ingresar Por eso yo te alabo Aunque no lo vemos Pero no son la luz, mi raba y asaya Ay, que hay aquí, hay aquí, hay aquí Ahí está mi hombre, hermano, ahí está mi hombre, hermano Levántate, descuérdate a mí Cristo es a tu lado, está para cenar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sal, 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 sal Sal, 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 sal Gracias Sal, 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 sal Gracias por ver el video.